Sí, mañana tenemos la suerte de tener cuatro músicos estables de la Orquesta del Teatro Colón, que en este caso es un cuarteto de Kornos, que vienen a presentar su primer disco, que está basado todo en repertorios de tangos populares, digamos, adaptados a estos cuatro instrumentos. Yo, como gitante, creo que no va a haber falla alguna en cuanto a la calidad del espectáculo, y, bueno, están todos invitados a partir de las 21 a 30 horas, el día sábado. Bien, ¿cuál es el costo que tiene la entrada? 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos anticipadas, 130 de no socio y 150 de en puerto. Bien. Mantenemos ese precio el año pasado, que ya estamos... Al límite. Al límite, para atrás, no al límite, pero bueno, tratamos de sostener el precio porque la situación no es la mejor en este año y, bueno, queremos mantener el precio para que la gente pueda seguir. Sí, tenemos que tener en cuenta, digamos, que por ahí este espectáculo en particular se acerca a San Carlos porque, digamos, desde el 21 al 23 se hace un encuentro de metales, creo que es el cuarto, si mal no recuerdo, de metales en las ciudades, ahora podemos decir, la ciudad de San Jerónimo Norte y, entonces, digamos, bueno, ahí se hizo contacto con Tacurú, con la biblioteca, como para mañana sábado poder tener ese espectáculo aquí en San Carlos. Sería posible que vengan exclusivamente a la sala por 100, 150, 130 pesos, pero, bueno, tenemos la suerte de que están en la zona, entonces, aprovechamos la volada y... Bien, bien. Si, se tratan de hacer esas cuestiones, esa ingeniería, a ver, se aprovecha que están en la región y se combina con algunas otras ciudades, ¿verdad? Sí, sí, por suerte, sí. Están por realizar una gira en Europa. Sí, sí, si van a ir a presentar este disco a Europa, ya estuvieron en el Festival Tango de Buenos Aires, con mucho éxito ahí, bueno, la verdad que va a estar buenísimo. Sí, y aparte, digamos, que es algo que es poco usual, digamos, desde el punto de vista musical. Así que, bueno, yo creo que es una oportunidad para aprovechar esto que, evidentemente, si no fuera por estas circunstancias, sería virtualmente imposible que pudiéramos tenerlo aquí en San Carlos, ¿no? Ellos están haciendo, como te decía, están aquí en San Jerónimo, y entonces, esta es la manera de poder acercar a la Comunidad San Carlinas y de la zona a este tipo de espectáculos, este tipo de conciertos que, en otras condiciones, ni siquiera se estuvieron actuando en Santa Fe, digamos. Así que, en ese sentido, es un espectáculo... Sí, sí, de jerarquía nacional. Ah, exactamente, exactamente. Así que, bueno, reiteramos la invitación para que se acerque, porque no es solamente, digamos, presentar el espectáculo, darle la posibilidad a la gente, sino también que, digamos, la repercusión que tiene en la comunidad es lo que a nosotros nos habilita a seguir trabajando en este sentido, ¿no? Yo siempre digo que es el apoyo de parte de la comunidad, cuando participan los eventos que organizamos en forma conjunta, lo que nos anima a seguir trabajando en ese sentido, y que, bueno, también sirve como para el sostenimiento, digamos, de la sala y de las dos instituciones, ¿no? Son de esos espectáculos que disfruta el tanguero, pero también disfruta cualquier amante de buena música. Sí, por supuesto. Exactamente, exactamente. Por supuesto. Sí, sí, sí. No hay que reservar con antelación, simplemente en puerta. No, no, se puede reservar, se puede reservar a tanto a los miembros de la, hoy todavía en la biblioteca, y también, digamos, a algunos de los miembros de la comisión de la biblioteca, o de Tacurú, y se puede reservar la anticipada y aprovechar los descuentos que tenemos, digamos, para los socios, y los no socios con la anticipada, que también tienen un descuento, ¿no? Muy bien.